Contemplo entre los espinos que se alzan en las sabanas De las verdes palmas canas los pincollos peregrinos Los albores matutinos iluminan la esplanada El alma admira estaciada del cielo azul Los colores y anuncian, aves y flores, la vuelta de la alborada Desde el 28 de junio hasta el 1 de julio Las lunas acorren la jornada cucarantiana En esta ocasión dedicada al aniversario 195 Del catalicio de Juan Cristóbal de Nápoles, Pajardo, el Pucaramé Las locaciones fundamentales de las actividades, colobios, exposiciones, cantoías Será en el centro de la ciudad de las tunas Que también desde su teatro principal acogerá las galas costurnas Y por supuesto el corrito Cita para disfrutar de la tradición campesina que vive Abre tunas su balcón nuevamente a la memoria Abre tunas su balcón nuevamente a la memoria Y se sigues haciendo historia al pie de una tradición En una nueva edición se llena de luz el viento Y el cucajambé sediento bebe del verso el ahínco A 195 años de su nacimiento Con la participación de dirigentes de cultura, del gobierno y políticos del territorio Inicia el desfile tradicional que cada año acompaña la fiesta suprema del campesinado cubano Esta vez se suman, como ya es tradicional por estas fechas Cultores de la música campesina, repentistas, pintores, artesanos Asimismo participan unidades artísticas del movimiento de artistas aficionados Y profesionales que cultivan géneros que tributan a la tradición campesina en el territorio La Casa Euroamericana, como usted bien dice, es una institución que organiza aspectos centrales dentro de la jornada Como la premiación de los concursos cucalambé y glosa El 29 en la mañana en el catálogo estaremos premiando el cucalambé Glosa el 30 En estos concursos que tienen una amplia participación de más de 8 provincias Son, desde el punto de vista de la décima y el verso escrito Son los más importantes que se realizan en Cuba Lo importante es que la tradición no va a poder morir nunca Porque nuestros jóvenes llegaron presente en la jornada cucalambiana Y también tendremos una actividad nueva que se incorpora en el programa Que es con la enseñanza artística Es decir, los niños y niñas de las cátedras de 3 La U-Guitarra de la Escuela de Arte se integran a la casa En una presentación defendiendo la décima y el punto cubano Las dunas vine a tu fiesta Que celebra el campesino Donde el cinzón te da el trino Donde el cinzón te da el trino Y el más verde la floresta Generaciones de artesanos, de creadores, de artistas De quienes sienten la tradición en su sangre Vuelven cada año a las primas Aquí, desde el centro de la ciudad Desde la calle Cucalambé, desde el cornito Se revive esa décima que le dio Juan Cristóbal Nápoles Bajardo Que hoy cumple 195 años La invitación es para que usted llegue acá junto a nosotros Y viva también de la tradición campesina